Directa, como pueblos hermanos, uno de los temas pendientes hoy está en la Haya, en la Corte Internacional de Justicia, y está muy bien encaminado, desde que la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima presenta todos los estudios, el Presidente toma la decisión de llevar adelante en la Corte Internacional de Justicia, y ya sabíamos de nuestra certeza, de los fundamentos jurídicos, de la razón, la justicia nos van a acompañar en todo este proceso. A pesar de que Chile ha hecho muchos intentos de descalificar, luego de negar la competencia, todos los bolivianos sabemos de que nuestros fundamentos jurídicos, el reclamo de nuestro derecho, es acompañada hoy día por esta Corte Internacional de Justicia. Está bien encaminado, Chile presenta... El Presidente Morales, en la conferencia, el 23 de marzo, en el mensaje, que ha lanzado al pueblo boliviano, a la Comunidad Internacional, nuevamente ha invitado para que este problema pendiente se resuelva mediante el diálogo, de manera pacífica, como buenos vecinos. He dicho que las puertas del diálogo siempre estarán abiertas. También, en esta ocasión, el Presidente ha instruido a nuestra Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima para que pueda estudiar alternativas jurídicas, para que cómo nosotros podemos ejercer nuestro derecho sobre las aguas de los manantiales silala. Y esto ha generado diversas reacciones en la Comunidad Internacional, autoridades de Chile, autoridades de Bolivia, opinadores, estudiosos sobre este tema. Por ello, hoy día, para que podamos tener información, desde la Cancillería hemos organizado esta conferencia de prensa, enseguida vamos a presentar, mediante imágenes, lo que ha significado la relación sobre las aguas de los manantiales del silala. Ustedes saben que la Prefectura de Potosí dio una concesión. Los chilenos sabían también que esas aguas son de nosotros, es de los bolivianos. Por eso solicitan a nuestra Prefectura de Potosí, para que les autoricemos, los bolivianos, para que ellos puedan usar las aguas del silala. Saben ellos, la Comunidad Internacional, todos sabemos de que cuando estamos hablando de las aguas del silala, estamos hablando de los manantiales del silala. Por eso los propios chilenos solicitan y la Prefectura la concesión. Todo este tema vamos a ver, yo quiero pedirles calma, paciencia, pero además vamos a ver cómo los chilenos no solamente están haciendo un uso abusivo y arbitrario de nuestras aguas del silala, sino algunas acciones. Por ejemplo, están perforando pozos a 300 a 400 metros para que sus mineras, además son las mineras, algunas de ellas las más grandes del mundo, puedan aprovechar estas aguas subterráneas. Así que les pido paciencia, calma. Aquí estoy acompañado de nuestro director de Diremar y el vicecanciller. Los vamos a presentar estas imágenes para que ustedes puedan captar y luego vamos a entrar en un diálogo, preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias, estimado canciller. Un saludo a las hermanas y hermanos de la prensa. Vamos a iniciar con el tema de las aguas del silala. En estas imágenes podemos ver rápidamente dónde están ubicadas las aguas del silala. Esto es Chile, Bolivia, y están ubicadas justamente... ¡Gracias!